Mi alma bonita, alguien muy especial para ti te dice, necesito que sigas adelante y confíes en mí. Voy a acomodar todas las cosas. Esto es sólo la tormenta, la calma hará que todo valga la pena. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, la vida empieza y acaba, pero tienes la oportunidad de hacer que en este lapso de tiempo ocurran cosas increíbles. Recuerda que nadie sabe el valor de los momentos hasta que se convierten en recuerdos. Deja que tus recuerdos inunden tu mente, traigan calidez a tu corazón y te guíen hacia adelante. No pierdas de vista las raíces, los cimientos, las bases. Todo lo que no se ve es lo que te sostiene. Cuando estés preparado, el mundo angelical y espiritual te mostrará cosas que otros todavía no ven. Las energías angelicales te dicen, cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas sabrás que por dentro ya te curaste. No te detengas, estás renaciendo. Mi alma bonita, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes dichoso es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes, sólo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Arcángel Azrael te trae el decreto del día, dice así, tengo todo para ser feliz. Todas las situaciones son temporales. Puedo lograr todo lo que me proponga. Vivo en el presente y mi paz es mi responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. Tengo todo para ser feliz. Todas las situaciones son temporales. Puedo lograr todo lo que me proponga. Vivo en el presente y mi paz es mi responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. Tengo todo para ser feliz. Todas las situaciones son temporales son temporales. Puedo lograr todo lo que me proponga. Vivo en el presente y mi paz es mi responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, te entregamos el código sagrado 19. Este poderoso código es para eliminar la desesperación en tu vida. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activarlo con la fe, con la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos también los puedes hacer por otra persona. Hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo. Lo importante es activarlo con mucho amor y con la intención correcta. Quien vibre en esta frecuencia será atraído como un imán hacia este recurso. Hijo mío, tus seres queridos en el cielo están bien. Deshazte de tus preocupaciones y siente sus bendiciones de amor. Te animo a que prepares tu espacio personal, ese espacio que tienes para ti para conectar con la divinidad. Enciendes a homerios de palo santo, dedícale una vela blanca y pon ella tu amor, intención y gratitud. Si tienes piedras energéticas como el ágata blanca sería ideal pues ella ayuda a elevar y mantener tu vibración. El mensaje que traen los ángeles hoy es súper especial. Mi alma bonita, has sido guiado hasta aquí porque necesitas saber que la muerte no existe y que hay vida después de ella. Y ese es el propósito de este mensaje angelical. Necesitas saber que este mensaje viene acompañado de poderosos animales de poder, el colibrí y la mariposa, y el número que trae la divinidad hoy es el número 10, simboliza los comienzos, la transformación y la comprensión, ya que es el número que representa la transición y el ciclo de la vida y la muerte. Así que si hoy te topas con algunos de estos dos animales y ves este número en la calle, en un libro, en una factura, quiero que sepas que este mensaje lleva tu nombre y no es casualidad, pues las casualidades no existen, se llaman sincronicidades. Te amamos mucho y necesitamos que lo sepas, pues estamos contigo desde siempre, así que no te sientas solo en momentos de duelo, de pérdidas. Sabemos que por estos días te agobia pensar en este tema y en tus seres fallecidos, queremos que sepas que Azrael quiere compartir revelaciones que esperamos les brinden ayuda, amor y consuelo a todos aquellos que se sienten identificados o abrumados por las pérdidas y por el concepto tan ambiguo que tienen sobre la muerte. Sepan que, en el plano espiritual, la vida se despliega de una manera hermosa y profunda. Cada alma que cruza al otro lado experimenta una inmensa paz y amor incondicional. Aquellos que dejaron sus cuerpos físicos están rodeados de amor, sanación y comprensión. Mi alma bonita, calma, los tuyos están bien, en donde están no hay el tal concepto del tiempo y de pérdida. Necesitamos que sepas que hay conexiones álmicas que han sido productos de acuerdos previos antes de llegar a la tierra y es lo que pasa con tus conocidos, familiares o almas gemelas, estaban destinadas a conocerse. Quiero que sepas que a través de hilos invisibles pero poderosos siguen sintiendo tu amor y apoyo. En estos momentos de necesidad, ellos envían energía de consuelo y amor, recibelas pues esa ayuda te es necesaria para avanzar por el camino de la vida. Están siempre a tu lado, incluso cuando no pueden ser vistos con los ojos físicos. Mi alma bonita, Azrael te dice que mantengas la calma en la pérdida en la ausencia de tu ser fallecido, pues él te está mandando energías de amor y consuelo, te está infundiendo la fortaleza que necesitas ahora. Es importante reconocer los signos que te envían desde el plano espiritual. Hijo mío, se te van a manifestar en sueños, canciones significativas, objetos que aparecen en momentos o lugares inusuales o en una sensación de paz profunda que te llena el corazón. Estos son recordatorios de tus seres queridos, de que todo está bien. Además, deseo compartir una revelación especial. Tus seres queridos celebran tus logros, comparten tus alegrías y te abrazan en los momentos de tristeza. No hay distancia en el amor. Mi alma bonita, no hay separación real, solo una transformación de la relación que compartes con ellos. Quiero que sepas que son tus guías espirituales asistiéndote y acompañándote en el camino de la vida. En ese camino terrenal, confía en que el amor nunca muere, que el vínculo entre almas perdura y que tus seres queridos continúan siendo tus guardianes invisibles. Permitan que este conocimiento traiga consuelo a tu corazón y amor a tu alma. Siempre estoy aquí para brindar apoyo y guía en estos momentos de transición. Queremos que sepas que Azrael te deja esta hermosa plegaria a través de nosotros. Hijo mío, te pedimos que si estás ahora en estos momentos de pérdida, invoques a este maravilloso arcángel y repitas esta oración por siete días seguidos. Solo cierra los ojos, respira hondo y di. Te pido que envuelvas mi espíritu con tu amoroso consuelo y me ayudes a encontrar la paz en medio de la tristeza. Que tu luz divina ilumine mi camino en estos momentos oscuros y nos permita sentir la presencia de aquellos que han cruzado al otro lado. Arcángel Azrael, te pido que me ayudes a comprender el significado de la vida y la muerte y a encontrar esperanza en la eternidad del alma. Ayúdame a sanar mis heridas emocionales y a recordar con amor y gratitud a quienes hemos perdido. Te encomiendo en oración por las almas de aquellos que han partido, para que encuentren la paz y la alegría en el plano espiritual. Que tu guía amorosa las lleve a su destino divino. Gracias, Arcángel Azrael, por tu presencia en mi vida, por tu consuelo y amor incondicional. Te pedimos que continúes siendo nuestro apoyo en momentos de duelo y tristeza. Amén. Te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí, que te hayas detenido en este mensaje angelical que lleva tu nombre. Tu alma necesitaba escuchar algunas palabras claves para fortalecer tu espíritu. Te animo a que compartas este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así le llevamos este mensaje angelical canalizado a través del Arcángel Azrael. Recuerda que allá afuera hay todo un mundo que está librando batallas, lidiando con pérdidas, situaciones extremas, enfermedades y más. Por eso te pido desde mi corazón que seas amable y compasivo, o por lo menos inténtalo. El mundo necesita de personas como tú. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de mucho amor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te animo a que compartas el camino de tu espíritu. Te animo a que te amenaza a expertes.